Hola que tal, en el día de hoy les voy a enseñar a hacer una granja de experiencia únicamente usando algunos materiales que están viendo en pantalla y también importantísimo tener huevos de tortuga así que sin más rodeos, vamos a comenzar para comenzar a hacer esta granja nada más tenemos que hacer un cuadrado de 5x5 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora nada más nos queda unir estas dos puntas de aquí limpiamos la zona del medio bajamos ahora otros 3 bloques hacia la parte de abajo y esto tenemos que replicar para cada uno de estos lados aquí me he pasado y una vez que tengamos el hueco hecho lo que vamos a hacer es venirnos a un lateral y rompemos otros 4 bloques hacia el frente 1, 2, 3, 4, otros 3 de altura y tenemos que hacer lo mismo para toda esta zona que nos quede algo como esto a continuación colocamos cualquier bloque aquí encima otro por aquí abajo en el bloque del medio lo quebramos colocamos una escotilla y ahora al lado opuesto de esta zona abierta vamos a colocar un cubo de agua en cada lateral de esta manera y con esto ya tendríamos terminada esta zona ahora bien para salir y entrar en esta zona lo que vamos a hacer es una pequeña salida y entrada por aquí por lo tanto tapamos esto con una escotilla y ya podemos entrar o salir cuantas veces nosotros querramos ahora el siguiente paso es bastante importante porque sin esto la granja no va a funcionar y es que nos vamos a venir a un lateral al bloque del medio colocamos 3 bloques rompemos estos 2 y encima de este bloque colocamos huevo de tortuga puede ser 1, 2, 3, 4 cuanto ustedes quieran y tengan y una vez teniendo esto colocamos alrededor de este bloque escotillas y lo siguiente que tenemos que hacer es en cada lateral colocar 3 escotillas de esta manera y listo con esto ya tendríamos la granja totalmente terminada y nada más nos queda probarla así que esperemos que se haga de noche y vamos a ver que tal nos funciona ya se nos hizo de noche nada más tenemos que irnos por ahí y esperar en esa zona y van a ir spawneando zombies y a su vez estos van a querer ir hacia el huevo por lo tanto como hemos colocado escotillas hacia cada lado van a creer que es un bloque sólido y terminarán cayendo por lo tanto lo único que nos queda es venir con una espada matar a estos zombies y conseguir la experiencia que ellos nos den y listo de esta manera conseguimos la granja más fácil de hacer de minecraft para obtener experiencia infinita